Este son tradicional, es el que me gusta más Este son tradicional, es el que me gusta más Porque no pierdo el compás de mi modo de bailar Porque no pierdo el compás de mi modo de bailar A Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, aunque no haya carretera A Baracoa me voy Y allí tú en la melodía, nadie lo puede imitar Y allí tú en la melodía, nadie lo puede imitar Daniel al acompañar, hace una buena armonía Daniel al acompañar, hace una buena armonía A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy En el lejano confín, se siente la voz triunfa En el lejano confín, se siente la voz triunfa Todos dicen es machín, quien hace la inspiración Todos dicen es machín, quien hace la inspiración A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!